Ahí adelante. Sí, la llevaba, pero eso fue cuando me pegó ese corte antes, hace ya un buen rato, y me pegó un rollback. O sea, me caí del servidor, ¿el servidor dónde estaba? Tempus, tengo un tío aquí. Tengo un tío aquí, aquí, en la granja blanca, armado. Caco. Hay un tío aquí, armado, ¿eh? Caco, en la granja blanca hay un tío. Te estoy escuchando, Tempus, te has escuchado, te has escuchado, me cago en Dios. Salió por la derecha. Sigue dentro, sigue dentro, viene para aquí. ¿Dónde estás, Feres? Joder, te lo tengo delante. ¿Qué es tu nombre, hermano? Sí, mamá, grande. Ok, ok. ¿Qué? ¿Qué tiene escopeta? ¿Qué tiene escopeta? Vale, vale, vale. Habéis fallado, tío, lo que habéis fallado. La puta animación, Feres. ¿Qué te lo daba, qué te lo daba? Que sí, que ya lo he dicho. Pero que solo son dos cargas, joder. No, me has pegado, hombre. Que falso. Me has pegado en mil. Ha recargado. Ya, ya, tranqui, ya se acabarán, joder, que no son infinitas. Como te pega de cerca, te ventile, ¿eh? De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. De lado, de lado, de lado. Y yo le di. Le di, me dice, Feres. Perdón, perdón, vas ganando bien. Y yo también. Le he vuelto a dar, le he vuelto a dar. Y yo también, yo también, Feres. El tío, el tío, el tío, seguidlo, seguidlo, seguidlo. ¡Muele, puta! Le he vuelto a dar, le he vuelto a dar, le he vuelto a dar. ¡Demputs! ¡No muera, está cerrando! Por eso mismo. Y ya se muere solo. Ahí está. Ahí está. Me voy a vender, eh. Matarlo, mirad, a ver. Nada, tranqui, cago, 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 cago. Tiene, tiene muchos cosas, tío. Bueno. Sí, ya que estamos. Tiene bastantes cosas, cogedle, 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 comida y demás. No está muerto, eh. Ya, pero ya le cogí el arma, no te preocupes. Ahora, ahora, ahora se murió. La mochila ruines, tío, que hijo de puta. Joder, con lo que le dimos. La puta animación de mi, tío. Como falló, si estaba en su puta cara. Yo le he dado dos veces, y le he dado dos veces macho plonk, y le he dado al hacha. O no sé qué le he dado. No, la primera vez me dista a mí en el mazo. No es coña, eh. Me salieron, me hicieron el chispas a mí. No me toquería. Coged algo de comida, lo que podáis. Esto no va. Voy a uno de los nidos de Sniperlfers. Vente, 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 vente. Ven, 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 ven. ¿Sniperlfers? ¿Dónde estás? Tiro de un híper de fuera. Ah, vale. Me jodos que lo vais a hacer. Venga, nos vemos. Sí. ¡Lol! ¿Y eso, tío? Casi que a dónde. Adiós, nigga. Elegí detenillado o bala. Espera. Machete. Auto de el eje. Machete. Tienes machete para darle. Tienes machete ahí delante. Si no, a mí. Voy, voy, lo voy a coger, lo voy a coger. Coge el machete si quiera. Coge el machete, vente. ¿Pum? Espera. ¡No! ¡Qué grande, tío! No, nos han matado, Dempus. Han muerto. Por lo que tienes. Yo me siento como una rata. Pero expropiamos mes. Qué cabrón el tiempo. Ya fue por el chaleto. Y luego me vas a expropiar tú, Ani. De todas maneras, Férez, es la una, ¿eh? Seis. Yo me tengo que pirar. Así que, Férez... Tú también, Dempus. Tú también. Tú no, Dempus. Tú no, please. No, Dempus. No lo hagas. Dempus. Ha sido un placer, Férez. Dempus, no. Dempus. Dempus. Ha sido un placer. Adiós. No, Dempus. No lo hagas. Se han matado todos.